Hola que tal bienvenidos amigos una vez más a mi canal yo soy Luis Oliver y en esta ocasión les traigo un pequeño proyecto que les puede servir en sus casas este es un proyecto del cual básicamente es una luz de penumbra que significa esto que cuando se hace de noche pues va a encender un foco o alguna lámpara o algo en la cual nosotros necesitamos automatizar por ejemplo lo que bien vendría siendo instalar una de esas luces en algún patio o en algún colegio que cuando se haga de noche y el guardián se queda por ahí pues se apague o se encienda dependiendo de la hora del día que sea entonces bien para poder realizar este circuito necesitamos un par de componentes básicos los cuales vendrían siendo un potenciómetro de 100 kilogramos un relay de 9 voltios en este caso 9 voltios porque voy a utilizar una batería de 9 voltios un borne para batería lo brochen necesitamos un diodo 1N4007 una resistencia de 1 kilo ohmio dos transistores 2N2222 un diodo led para que nos indique si el circuito está funcionando o no y la pieza esencial que nos va a hacer el programa básicamente esto es una fotoresistencia y lo que hace es que dependiendo el nivel de luz que le esté llegando así mismo va a tener ya sea su posición a la corriente o paso a la corriente entonces vamos a ver el circuito ahora mismo y les voy a enseñar como es de que va ensamblado bueno pues seguimos entonces con la explicación de lo que sería el diagrama esquemático si se dan cuenta acá ya lo tengo estamblado en el programa el programa Secret Wizard quien lo quiera me lo puede pedir en la caja de comentarios con gusto se los comparto entonces básicamente lo que está aquí armado es el circuito que vamos a hacer en el protoboard tenemos un potenciómetro, tenemos una LDR, una batería de 9 voltios dos transistores 2N2222A, un diodo led, una resistencia de 470 ohmios esa fue la que le programé yo acá pero vamos a utilizar una de 1 kilo ohmio por protección luego tenemos un diodo 1N4007 y un relay y obviamente una conexión de toma de corriente acá en Guatemala se utiliza 110 voltios por 60A entonces y una bombilla entonces básicamente lo que hace el programa vamos a iniciar recogiendo una señal positiva con el potenciómetro en unas dos patas luego las otras dos van a quedar unidas ya que no queremos sensar el punto A con el punto B sino que simple y sencillamente queremos una salida por lo tanto lo conectamos así de esta forma y siguiendo el trayecto me encuentro con una de las patas de la LDR la cual no tiene que llevar conexión alguna adicional aparte de que la otra parte va conectada directamente a negativo entonces ¿cómo es que funciona básicamente el circuito? el circuito funciona de la siguiente manera le voy a dar play acá para simularlo ustedes se dan cuenta que acá tengo 100 lux o 100 lúmenes de sensibilidad de la luz cuando esos 100 lúmenes baja o sea se está volviendo de noche automáticamente la bombilla vemos de que enciende tanto el indicador de que si ya hay operación y nos enciende también lo que es la bombilla los 110 voltios por lo tanto el circuito ya está funcionando pero ¿por qué es que funciona? recordemos que básicamente cuando nosotros hacemos dos conexiones de dos resistencias el punto de en medio es un divisor de voltaje el punto de en medio lo que está sensando es el voltaje positivo que entra de la parte de arriba y compara la parte de abajo la parte de abajo la resistencia que en este caso es la fotorresistencia está conectado a negativo y el de arriba está conectado a positivo cuando yo estoy recibiendo un sol o sea estoy recibiendo luz en la LDR yo puedo darme cuenta que la resistencia interna de este dispositivo baja 400 ohmios mientras que la resistencia interna del potenciómetro es de 50 kilómetros se dan cuenta que lo tengo en medio es de 50 kilómetros eso quiere decir de que hay más oposición a la corriente del lado positivo por lo tanto en la salida central yo voy a tener hacia la base del primer transistor una señal negativa se lo voy a mostrar acá se dan cuenta que estamos a 71.43 milivoltios recordemos que la ruptura de un transistor 2N2222 según el fabricante es de 0.7 voltios entonces para yo poder alcanzar 0.7 voltios que sería lo mismo decir 700 milivoltios yo tengo que generar una señal positiva del lado del potenciómetro entonces mientras yo voy bajando cuando observemos esta parte de acá que dice 400R cuando yo bajo la intensidad de la luz automáticamente la resistencia sube y la resistencia sube tanto que alcanza incluso los millones de ohmios eso quiere decir de que el paso de la corriente en este caso se opone más por el lado negativo pero por el lado positivo deja fluir no es tan grande debido a la división de voltaje que existe entre ambas pero si supera la ruptura de la base del transistor por lo tanto yo me puedo dar cuenta que tengo 1.37 voltios aunque el amperaje es muy pequeño pero es suficiente para switchar nuestro transistor recordemos que un transistor 2N2222 básicamente lo que hace es switchar internamente o mejor dicho dejar pasar la corriente internamente para poder hacer algo es como un switch automático entonces como yo estoy alimentando la base de mi transistor en positivo el switch de acá se abre y por lo tanto deja fluir la corriente hacia el nodo de arriba llegando al diodo LED pasando por el diodo de protección 1N4007 y llegando a uno de los extremos de la bobina el otro transistor que sería el transistor número 2 lo que hace realmente es verificar que si está llegando una señal positiva al primer transistor y si esa señal si está llegando me va a switchar el segundo transistor y me va a dejar pasar una corriente negativa hacia arriba si se da cuenta el emisor de este transistor está conectado directamente a negativo por lo tanto voy a tener una corriente negativa arriba y mi circuito va a funcionar si yo empiezo a ver las corrientes que hay miro que aquí hay voltaje positivo veo que aquí hay voltaje positivo pero es un voltaje mínimo pero necesario para hacer funcionar el otro transistor recuerden el voltaje de ruptura para un transistor entre base emisor base es de 0.7 voltios o 700 miliamperios en este caso tenemos 770 miliamperios que es suficiente para poder activar la base entonces cuando la base se activa automáticamente me deja pasar de este lado de acá 0 voltios hacia este lado de acá en este caso no es un 0 voltios como tal pero como yo tengo un voltaje positivo directo en el relay que son los 9 voltios a ese le vamos a restar los 810 y digamos de que acá dentro de la bobina hay como 8.9 voltios entonces la bobina está recibiendo suficiente voltaje como para poder abrir la compuerta del relay entonces si nos damos cuenta el relay tiene las dos patas de la bobina tiene la pata del común tiene la pata del normalmente cerrado y tiene la pata del normalmente abierto entonces cuando decimos normalmente cerrado normalmente abierto quiere decir normalmente cerrado es cuando no se recibe ninguna señal en la bobina por lo tanto el dispositivo está dejando fluir corriente en mi circuito y el normalmente abierto es aquel que se usa para que para poderlo activar yo tenerle que dar voltaje a la bobina entonces el relay realmente lo podemos usar de dos formas tanto como para encender o como para apagar un dispositivo como para mantenerlo encendido en cierta ocasión o poderlo apagar en determinado uso verdad ahí va a depender totalmente de lo que yo necesito entonces este transistor de acá está colocado de forma no perdón el diodo está colocado de forma no polarizada esto quiere decir que el negativo va conectado al positivo y el positivo va conectado al negativo esto es para que una señal parásita producida por el por el la bobina no me vaya a generar algún tipo de corto en los demás dispositivos descensados que yo tengo o me vaya a provocar algún tipo de mal funcionamiento entonces acá hay como un break o digámoslo así como que fuera un fusible de protección el cual me va a estar protegiendo todo mi circuito si yo quito esto los transistores van a calentar porque van a superar la barrera de amperaje que van a poder manejar entonces bien si yo le doy luz a la LDR la resistencia se pone menor a la resistencia interna que tiene el potenciómetro y por lo tanto acá en el colector me deja fluir el voltaje positivo proveniente de la resistencia y el LED por lo tanto yo tengo positivo y positivo en la bobina eso quiere decir que no me va a dejar pasar corriente en la bobina y por lo tanto va a estar en modo normalmente abierto cuando yo le bajo la intensidad de luz me doy cuenta que acá automáticamente se convierte en negativo dado por los sucheos que hace internamente los transistores 2N2222 y acá ya tengo la correcta polarización para la para la bobina interna la cual positivo en un lado y negativo en el otro entonces ahora vamos a pasar a realizar el circuito en el protoboard espero que quede bastante claro la explicación del circuito esquemático pero de igual manera si ustedes tienen alguna duda háganmelo saber en los comentarios yo con gusto les voy a estar contestando todas sus inquietudes igual voy a estar dejando en la descripción todos los links para que descarguen tanto el diagrama esquemático como fotografías de las conexiones realizadas en el protoboard ok seguimos bueno pues espero que les haya quedado claro como es que trabaja este circuito ahora vamos a proceder a ensamblarlo acá en este protoboard lo primero que tengo que ubicar yo es el potenciómetro ustedes lo pueden ver acá en la pantalla es un potenciómetro de 100 kilos y pueden ver su símbolo esquemático en el diagrama entonces la forma en como va conectada es una pata positivo y las otras dos van unidas juntas entonces para ello vamos a utilizar en el protoboard un pequeño puente que nos va a servir para unir esas dos patas vamos a utilizar otro pequeño puente para dar una conexión a positivo dejando un espacio de por medio ahí y ahora vamos a introducir lo que vendría siendo el potenciómetro entonces quedaría así más o menos en este estilo asegúrense de que quede bien metido porque si no le va a dar problemas de conexión ahora lo que necesitamos es otro pequeño puente el cual lo vamos a realizar de cualquiera de las dos patas la de en medio la lateral derecha para poder transferirle esa señal que sigue hacia la LDR la LDR no importa como vaya conectada recordemos es una resistencia entonces va conectada recibiendo la señal del potenciómetro y a negativo entonces acá ya tenemos la primera parte de nuestra de nuestro circuito el primer bloque entonces si nosotros analizamos acá de nuevo en el circuito nos vamos a dar cuenta que las siguientes dos piezas que lleva conectadas son los dos transistores NPN2N2222 para poder conectar los transistores viendo yo la parte de la cara o la parte donde trae letras yo puedo decir que la parte de la izquierda es el emisor la parte de en medio es la base y la parte derecha es el colector entonces acá les voy a estar dejando yo la imagen esquemática y una imagen de como es que se ven las patas y entonces vamos a proceder a conectarlo yo voy a utilizar los dos lados del protoboard para poder hacer mi conexión entonces vamos a conectar el primer transistor acá y el segundo arriba así de esa manera ahora bien si yo me fijo ambos transistores quedaron conectados con el emisor a la izquierda la base en medio y el colector a la derecha y si yo reviso acá en el circuito me voy a dar cuenta que tengo una unión entre los dos colectores así que vamos a realizar esa unión que sería de acá para acá ahí y ya una vez realizada esa unión me doy cuenta que del emisor del primer transistor tiene que salir un puente el cual va conectado a la base del segundo transistor entonces acá voy a dejar la imagen de cómo es que tiene que ir colocado y en este caso ya tenemos realizado el puente y nos dice que la señal que sale de entre el potenciómetro y la LDR lleva un puente hacia la base del primer transistor entonces lo vamos a realizar acá y ya tenemos el puente hecho a mí regularmente me gusta trabajar todos los circuitos sin cortes para que no para que no vayan a pensar después de que no funcionó bien o algo yo le hice y por eso a usted no le funciona pero a mí sí me funcionó entonces me gusta hacer los sin cortes para que ustedes vean todo el proceso les voy a hacer un acercamiento ahorita de cómo es de que va la conexión entonces ahí se pueden dar cuenta que el emisor del primer transistor el primero sería el de arriba lleva un puente perdón lleva un puente del emisor hacia la base del segundo transistor ahí pueden ver la conexión de la unión entre el potenciómetro y la LDR lleva una conexión a la base del primer transistor y los colectores están en común o sea se conectan juntos vamos a proseguir con lo siguiente que sería conectar una resistencia de un kilo ohmio positivo acá y así mismo hacer un puente de la pata positiva de mi diodo LED hacia la salida del colector esto puede ser en el colector del transistor 1 o bien en el colector del transistor 2 no importa recuerden están conectados juntos en serio entonces con esto ya el circuito debe empezar a funcionar bueno perdón hace falta algo la pata izquierda del segundo transistor debe ir conectado negativo esa era la conexión que hacía falta y ahí ya la tenemos conectada en el negativo entonces si yo alimento mi circuito ahorita el diodo LED obviamente va a encender ya les voy a explicar porque es que pasa eso ven esto es lo que yo les decía el potenciómetro no estaba haciendo un buen contacto por lo tanto a la hora de que yo lo apreté bien ya empezó a hacer buen contacto vuelvo a repetir no hago un corto del video porque yo quiero que ustedes vean todo el proceso no me interesa nada más que ustedes lo vean funcionar sino que que vean con los problemas que no se puede topar ahora bien voy a utilizar una batería de estas de fichita que son regularmente de 3 voltios y una luz ultravioleta recordemos que el sol el tipo de luz que imite es un tipo de luz ultravioleta entonces cuando yo acerque esta luz a la LDR significa que es de día por lo tanto el diodo LED debería de apagarse vamos a hacer la prueba solo quiero ver que esté bien enfocado si se ve claramente el LED muy bien entonces voy a acercar la luz ultravioleta y desen cuenta lo que pasa con el LED no se si logran apreciar como es de que va bajando intensidad mientras yo voy acercando esa luz esto nosotros lo podemos calibrar con el potenciómetro ya sea dándole que necesite más luz para poderse apagar o perdón menos luz para poderse encender ahí si que va a depender mucho la sensibilidad que yo necesite regularmente este circuito está armado dentro de las luces del alumbrado público casi en cualquier lugar del mundo llevan una LDR solo que es una más grande por supuesto porque funciona con 110 voltios pero su funcionamiento es prácticamente el mismo toma la base de que cuando el sol por ejemplo acá está el sol a su full y cuando el sol se va alejando o se va escondiendo digámoslo o sea se va volviendo de noche se dan cuenta que la LED empieza a encender poco a poco hasta que se queda totalmente encendida cuando es de mañana y el sol empieza a salir entonces esta se va a ir apagando poco a poco ahí pueden darse cuenta la intensidad de la luz y se apagó ahora bien algunos me estarán preguntando hey pero y que pasa con la luz que tenés la que viene de acá o la que viene allá o la que viene del teléfono déjenme explicarles algo estos tipos de luces no imiten un tipo de irradiación la cual nuestra LDR puede detectar la LDR es muy sencilla la luz ultravioleta por lo tanto acá tengo un diodo yo no sé si en el teléfono se está viendo la luz ya se está viendo pero lo mismo me funcionaría si utilizo un un diodo IR o un infrarrojo pues eso también tira un rango de luz que aunque no es visible por el ojo humano pero también tiende a ser eh ultravioleta entonces con uno de esos también va a funcionar entonces este tipo de LDR es bastante sensible a ese tipo de luz yo espero que quede claro ese asunto ahora bien si que bonito enciende el LED y todo pero yo quiero encender o que se apague una bombilla muy bien para ello vamos a utilizar esto de acá que se llama RELAY el RELAY funciona con 9 voltios y en su parte interna lleva una bobina la cual cuando es excitada esta empieza a funcionar entonces viéndolo por el lado de abajo yo tengo la bobina en estos dos puntos siempre busquen el lado que tiene tres patas la de en medio vendría siendo la pata común o la que recibe la señal las dos donde no hay tres patas sino que solo hay dos es una normalmente abierta y la otra normalmente cerrada y las dos que están al lado del común son la bobina entonces al ser una bobina no hay forma de como conectarlo correctamente ya sea si lo conectamos de un lado o del otro siempre va a funcionar pero al ser una bobina vamos a tener problemas de inductancia entonces para evitar ese tipo de problema le tenemos que poner un diodo de protección que lo único que va a hacer es de que lo vamos a poner en modo inverso a que se refiere en modo inverso de que no lo vamos a poner polarizado sino que no polarizado esto lo que va a hacer es de que si en la bobina me genera un tipo de inductancia que me pueda regresar un voltaje al circuito el diodo lo va a evitar entonces la inductancia se va a quedar en el diodo ya que como el diodo es un mejor conductor cuando detecta aquí que aquí le llega positivo va a cerrar el circuito entonces bien vamos a realizar la conexión acá le voy a estar poniendo la imagen de como es la conexión de como es de que tendría que ir la conexión pero es bastante sencilla donde debo poner yo el diodo debo ponerlo de la salida del colector hacia el positivo entonces una de las patas de la bobina en este caso me quedo uno acá y la otra acá vamos a hacer un puente hasta el positivo y vamos a hacer un puente del colector hacia la otra pata de la bobina ahí como pueden ver entonces bien ahora yo lo que tengo que poner es el diodo protección y para colocarlo lo voy a poner de un extremo al otro así como lo están viendo entonces enciendo el circuito ahí traigo esto acá creo que una patita no lo tengo metido en ese perdón suele pasar ahí estamos el diodo de protección y listo ahora sí no sé si logran escuchar ustedes cuando yo acerque lo que es el sol digámoslo van a poder escuchar ustedes en clack que le hace el cual es el relay voy a tratárselo de acercar lo mejor que pueda para que ustedes puedan ver el cambio vamos a coger esto con esto vamos a acercar acá y acá como ya me acerqué yo a las fuentes de luz el lente se apagó pero podemos graduarlo ahí entonces ahora cuando le incida directamente la luz acá va a hacer el cambio entonces si se dan cuenta la luz sin luz con luz sin luz entonces yo quiero que escuchen ustedes cuando hace el cambio relay yo creo que si se logra apreciar bastante entonces bien la última prueba que vamos a ver para tener 100% asegurado que el circuito está funcionando lo siguiente vamos a poner un pequeño puente en el común ya sea de corriente positiva o de corriente negativa realmente no importa en este caso lo vamos a sacar del negativo ya que el común me quedó abajo y pues es el más cercano entonces vamos a hacer rapidito un pequeño puente más que creo que no lo había hecho me hizo falta usen pelacables jóvenes usen sirve bastante y es muy fácil utilizar entonces bien ya tengo mi puente ahora lo que queda es simple y sencillamente colocar como yo le estoy metiendo negativo acá tiene que llevar negativo del otro lado entonces la pata negativa es en este caso de este led es esta de acá la voy a conectar primero a este lado de acá y si enciende el led quiere decir que ahí está el normalmente cerrado como vemos ahí está el normalmente abierto eso quiere decir que cuando haya luz va a encender el led se dan cuenta pero eso no es lo que nosotros queremos sino que queremos que nos funcione al revés ok no hay ningún problema utilizamos la siguiente pata que sería esta de acá el normalmente abierto esto es algo que muchas personas se confunden a la hora de conectar un relay porque piensan de que tiene que hacer de una vez el circuito la función que quiere y tal vez simple y sencillamente no lo está conectando donde este entonces vamos vamos a realizar y como vemos ahí se supone que es de noche acercamos el sol y se hace el día noche día noche día entonces se pueden dar cuenta ustedes en el circuito que funciona realmente y no crean de que solo funciona con 9 voltios no 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 pueden meterle una corriente de 110 voltios solo que siempre con mucha precaución acá no lo hago ya que el circuito lo estamos armando en un protoboard y a veces conectar 110 voltios en un protoboard no es muy conveniente ya que las platinas internas que lleva están demasiadas juntas y yo he visto algunos de mis alumnos de que conectan en el protoboard 110 voltios y lo que sucede es que lo queman entonces que es lo que yo sugiero colóquenle una plaquita una plaquita de las de ojitos o bien hagan su propia PCB solo para el relay ya solo con 3 cablecitos para alimentación de los 9 voltios para la tierra y la señal que va a estar recibiendo ya con eso ustedes pueden trabajar entonces espero que este circuito les haya servido se lo voy a probar por una última vez y recuerden si necesitan comprar cualquiera de estos componentes y son del área de Jutiapa Guatemala con gusto pueden venir a mi tienda electrónica y robótica high tech en frente al colegio en Tech Paddy a la par del restaurante término medio y yo con gusto les puedo proporcionar tanto el diagrama esquemático que lo voy a estar dejando en la caja en la descripción y así como todos los componentes si ustedes necesitan algún tipo de asesoramiento también los podemos ayudar esto ha sido todo muchas gracias por venir a ver recuerden dejen su like y espero que les haya gustado hasta pronto ¡Gracias!